Música Siempre yo desde que era niño crecí con Chespirito, con el Chavo del 8 ¿Te acuerdas la primera vez cuando fue que viste el programa? ¿Que lo conociste? Fue como por el 75 más o menos cuando yo vi los primeros programas de Chespirito Mucho ayuda el que no estorba, gracias Me encanta mucho Chespirito porque es un humor que no tiene cosas malas como hoy hay en la televisión Entonces son cosas que reímos con tonterías Un amigo me decía que me parecía a don Ramón y me pareció algo fabuloso Recordar un personaje tan humilde, tan noble, tan amable con la gente Y espero que donde esté allá me esté escuchando Llegamos anterior Anoche dormimos en la central Y para esperarnos a este evento tan bonito, con toda esta gente tan bonita México Brasil, México Brasil, México Brasil, México Brasil Me trae muchos recuerdos y sobre todo cuando iba a la escuela y miraba al profesor Jirafales Y cuando no entendían este Chavo y el Kiko y el ñoño y todos esos Y este pues así me pasaba en la escuela Yo viví esas escenas drásticas de aquel tiempo de que el maestro le pegaba uno, le jalaba una oreja o le decía cualquier cosa, lo regañaba Es un excelente, un grande Y se merece este homenaje que México le hizo Y todo el mundo porque fue a nivel latinoamericano Hasta hoy, Chispirito es el número uno en Brasil Así que Chispirito, te amo Gracias, adiós Te amo, Chispirito En la vecindad de Chavo No voy a darme un centavo En la luna de arena Si se pudo Si se pudo Si se pudo Te amo Aplausos Gracias.